Hasta luego, cuando lo pasen, ¿no? El día hace rato estuvo perro, la neta, jugaron bien. Venus y Carla juegan ya mejor. Ya, mejor. Juegan bien, la neta. Ellos son las que juegan ya, ya, ya. No, ellos no, jugaron el otro equipo, la otra parte del equipo. Pero, ¿quién ganó el año pasado? Las nuevas, pero la neta jugaron bien chido. ¿Quiénes estas? La neta jugaron bien chido. ¡L Vai, Jaman ve más! ¡L